Comenzamos el Mishnah ¿Qué es el Mishnah? ¿Qué es el Mishnah? Un tipo de Shubha, como More ¿Cuándo pedimos a Shubha? Para que termine pesa Este tiene algunas explicaciones La conclusión fue así hasta que acabe pesa y otra versión del biblia el bimeí falou hasta que acabe nizán porque dice un pazuc en yo el que ayer mandó a primera lluvas barillón nomás de nizán y eso creo que va a ser la primera pregunta de que mara como es posible la primera lluvia nomás de nizán, nizán se acabó a época de chubas y voy a hacer el cheshván amarlo ranemán a rabi yishak y eshi todo o dafe entre esos dos hemorayim ranemán faiz preguntas para su rabino rabi yishak yoreh ven nizán hi yoreh vevan cheshván hu yoreh caen omez de nizán en omez de cheshván de tania yoreh vema cheshván hu malkosh ve nizán a suba chamada yoreh que a primera caen cheshván malkosh que a última en nizán entonces aquí que te ha escrito moré u malkosh moré e yoreh y esa pregunta yoreh no debería ser en nizán responde y así en todas las respostas rabi yishak en nombre de su rabino rabi yohanan bimeh yoel ven petuel nitkaya mikra zel yoel ven petuel uno de los profetas últimos en shemassar dos doze profetas pequeños que forman un libro uno de ellos es yoel en esa época tenía fome siete años sin chubas y cuando voltó acai cayó la primera vez en nizán dijiste yete la gazam achala harbe yete la harbe achala yere yete la yere achala chasil dice que todo lo que sobró la producción anterior fue consumida pelos gafaniotos entonces que comieron otra semana yale yale en este año acabó el mes de la dar y ahorita no caieron chubas Yardá laén revía Rishoná Bechad Benizán La primera Shuba Revía el sinónimo de Shuba Después voy a explicar un motivo La primera Shuba Cayú només de Nizán Primero de Nizán Amar laén Habile Israel Tzeúbe Zarrú Faló el profeta Yoel para Israel Ahora que se subió Y ahorita era tan mole Precisa el primero Shuba Van a plantar Amrulo Temos apenas pocas sementes Cabe una medida de trigo O dos medidas De cebada Entonces tenemos dos alternativas O vamos a comer ese poco y vamos a vivir O vamos a plantar Y vamos a morir Porque nos da tiempo Hasta crecer Que vamos a comer Amar laén Amar laén Afar Pígen Tzeúbe Zarrú Mesmo así Planten Y aconteció un milagre Cómo se alimentaron esos días Apareció alimento que estaba escondido Nos buracos das paredes Y das formigas Buracos das paredes Onde os ratos guardan alimento Tinha sementes Cereais Que podían iris comer Hallaron Y tambén lo que tenía Nos furos Dos formigas Yatzu Vezarú Sini Ushilishi Verebei Plantaron Día Dos Tres Y cuatro De Nisan Esos tres días Plantaron Yardal Hay Rebea Shania Vechamishave Nisan Cayó Masegunda Shuvah Cinco De Nisan Hicribo Omer Besisha Nisan Y chegou a crecer Até para ter suficiente Asebada Para el corban de Omer Que se colje La noche De Moseyion Togrujón Dizisei De Nisan Niemcé Tebuah Gedera Besisha Chodashin Gedera B'Echad Asar Yom Entón El resultado Hacido Milagre Que Uma Seriais Seriais Que necesita Seis meses Porque normalmente Se planta En Heshvan Y a coljeta En Nisan O en Tishre De Tishre A Heshvan Dizrashi Eso Shishah Chodashin De Tishre A Nisan Aquí creció En once días Do día Cinco De Nisan Que fue A segunda Shuvah A Tio 16 De Nisan Entonces Afot Pregunta Por qué Faló Once Faló Antes Que plantaron Prima Geni Shilishi Revi Comenzaron Ya a plantar Con la primera Shuvah Debería Falar Catorze Días Entonces Diz To Zafot Que Está Se refiriendo A última Sementes Que plantaron No día Cinco O no día Cuatro No día Cinco Desde O cinco Aten 16 Son Once Días Tres 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 No. El gésher yoreb, yoreb es el chazak o el chalash? El gésher es el chazak. El gésher es el primer gésher. El primer gésher. El primer gésher. No sé. El gésher. No sé. No sé. Ahora hay más tiempo. Ahora, la pregunta es por qué dice que el gésher es nisán. la condición, esa época fue un milagre y que hoy el primer asunto de Nisan y al otro adoro, dice sobre esa situación que hizo pasor el tehillim azorayim ve dimahá berina y czeru alok yerecho vachó nosé meshe chasara vó yabó berina nosé alumotab porque va a ser explicado esas tres partes esta primera parte ya está diciendo alotó ador uomer azorayim ve dimahá quien planta con lágrimas porque plantaron en el inicio de Nisan cuando no tenían algo que comer esas sementes son las últimas están llorando, que vamos a comer estamos colocando en la tierra apodrece en el inicio y tienen que esperar el crecimiento berina y czeru al final con alegría acolieron alegría porque aconteció un milagre que encontraron escondido para comer en ese día y también era un milagre que creció rápido más aloj yerecho vachó no sé meshe chasara por qué pregunta nos da para explicar nuevamente que están llorando cuando me plantaron y después con alegría acolieron chafaló zorim ve dimah tohaloch yerech es otra cosa por eso dice aquí teman más un milagre amar rabia judá chor que se hubo o lejuboje ube jazirato ojel jaziz milatele se refiere no solo al milagre de las personas también para oboy que está arando a terra oboy anda con el arado na ida va llorando quiere decir él hace esfuerzo está cargando o chugo o peso para arar cuando volta tele esa filera tele se llama cada filera de arado donde va a plantar cuando volta ya comenzó a crecer pasaron pocos minutos entonces ese es más un milagre y tenía para él comer oboy iba comiendo las primeras plantas que crece que se llama shahat que es el invento de animal que también eso demora algunas semanas y aquí ya tenían la hora eso alog el lejubojo en la ida lloraba no sé el lejubojo no sé me llega zara na ida está llorando cuando está colocando la semente el yara va llorando la semente en la volta voy a vos ya está alegre está comiendo y que últimas palabras carrega las espigas como como vemos ven allá la semana que ven los soños de yosef que soñó que estábamos coliendo las espigas se llama alumín cuando ya está pronta crecida am marav hazda En el libro de la palabra de Dios, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu. es una medida. El dedo menor se llama zelete, mentiño, entonces cuando hay espigas, aparte que no es comestible, que no tiene los graus, se llama cané. Normalmente las espigas de trigo, cebada, la mayoría, la gran mayoría es el cané, y los graus están encima, así dice, pi cuatro o cinco, pi se lo sabe al bar, pero normalmente es triplo o cuatro veces más el tamaño del cané que el chibolín, el chibolín es donde están los graus, y aquí lo contrario, el cané a medida era zelete, y el chibolín, aparte con los graus, dos tres, y el chibolín. Tome un milagre, eso no sea lo mutable. Ahora otro asunto, como faríamos, por causa que la nema pregunta para el Bishak, por eso el gorcín con va, la más una pregunta para el rabbi chak eso es en otra época mismo que hablamos en yoel tenía 7 años como Rashi explicó aquí Rashi fax cuestión de dizer este es el pásco que le llamó el rabbi chak el rabbi chak el rabbi chak el rabbi chak después de resucitar el rabbi chak 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 se levanta porque ahora va a ser el rabbi chak y también va a ser 7 años 7 años de ser el rabbi chak y ahora 7 años ¿qué es el rabbi chak la pregunta el rabbi chak el rabbi chak el rabbi chak el rabbi chak y el rabbi chak cuando suhin con el rabbi chak el rabbi chak cuando suhin no Assembly campos, dice así, sefijim, sefijim es lo que crece sozinho, no plantaron porque no tenía ashova, no tenía como plantar, mas existen plantas que crecen, eso sefijim, comeron, sefijim, besar en la tierra, no tercero año, comeron carne de animais, no tercero año, no tercero año, comeron carne de animais, no cuartoo año, comeron carne de animais, tarif, sefijim, si tem pico, ha nefes, podre, chamishito, besar, shikatsi un masid, no quinto año, comeron reptis, insetos, sefijim, besar, besar benihem unotehem, hay carne de esos filias y filias, como el pasok, shadrishna, que le hará otro, usar, besar benihem, usar benihem, tohelu, pero esa kitabu, se compró aquí, sefijim, no sé, temanio, besar zelotehem, hay carne de los propios brazos, lecayema shenemar, para cumprir lo que dice el pasok, ish, besar zero, y ojeluhu, la persona, cada uno va a comenzar por bebaso, tanto era fome, y ojeluhu, y ojeluhu, y ojeluhu, vosé propio, dentro de vosé, ten santidade, significa que, ah, misrae, está fazendo misvot, loa, boba, beir, a shen, está diciendo, no voy a entrar nas cidades, entón, pregunta, misho, de bejik, cada uno, loa, boba, ir, bitmiá, el contradictorio, que un castigo, porque, faze misvot, a shen, no va a vir a cidades, no va a ter, a compañía, y a protección divina, da shen, no va a vir a cidades, responde, a sifar, a vir a cidades, a margar baruchu, vekirbecha cadoce, otra cosa, no se trata de misvot, kirbecha cadoce, se trata de la Baita Mekdash, cuando tenga la Baita Mekdash, aquí construido, va a ter, a shen va construir, Yerushalayim, shal mala, no da que la Baita Mekdash, Yerushalayim, construida, entonces a shen promete, lo abo, ve Yerushalayim, shal mala, al shi abo, L'Yerushalayim, shal mata, como te ha escrito, cuando hay, se ha etan galut, shahina be galut, ten Yerushalayim encima, mas a shen, no va a entrar ali, até que secha, construida Yerushalayim, aquí na terra, la Baita Mekdash, Yerushalayim, está construida enzima, que dice, que existe dos, aquí, no está que esto enzima, de Yerushalayim, mas está que esto, va a ser construida, que hay, que hay, que hay, que hay, que hay, que hay, igual a que la otra ciudad, que hay, una copia de Yerushalayim, jubar, cuál es, donde conocemos, sota Yerushalayim, si no hay encima, esas son las palabras de Rashi, echa nimro le amala, esa pasó, ve kirbeha kadosh, até que teña Yerushalayim, a quien va yo, lo abobei, no va a entrar Yerushalayim, shal mala, otra pregunta, todos vemos, de diferentes asuntos, ve ama, no la nef madravishchak, may ditiv, uvahat, yevaharu veikselu, musar havelim, et hu, ve ahat, con uma, yevaharu veikselu, la shom baharu, ksile, pesoas, tolas, que pecan, musar havelim, et hu, y Hashem reprendió, musar, tohaha, havelim, parece que está diciendo, ea toa, no adianta, porque, eles son como madera, e como bater na pedra, como se diz, no, bater na pedra, na pedra, no adianta, eso parece, o peshado, pasú, então, pregunto, que significa isso, que aprendemos, que se trata, de aboda zara, que ahat, ve ahat, con un pecado, Hashem va castigar, por causa de un pecado, cual es? Aboda zara, ahat, ahi amare beohanan, ahat, un pecado, mevahelet, reshahim, agaynam, esterminam, reshahim, no agaynam, eso, yevaharu, veikselu, maihihi, qual é ese pecado, aboda zara, de onde sabemos, idolatria, ketiba ha, musara, balim, etzhu, ochtiba ta, mehebe, lehema, maaset atuim, so, aboda zara, te escrito, hebe, lehema, então, hebe, que te escrito aqui, é para aprender, a gizela shabah, musara, balim, reshahim, fueron reprendidos, por causa de aboda zara, etzhu, aboda zara, de madera, no que a pessoas, veikselu, a lorane, madra, vishak, maih, ikhtib, kishtayim, raot, asa, a mi, dos pecados, duas cosas, win, face, me a pobo, pasuken, me a pobo, me a pobo, vereg, bet, a lo fará, la destrucción, do templo, com, profecia, como sabemos que pasó que leemos un mafetara dice ustedes me abandonaron a mi fonte de vida para ir a cavar pozos donde no tengo agua procurando otras aguas entonces pregunta ¿cuáles son esos dos pecados? Ali menciona 24 pecados que en Israel parece que fueron castigados solo por dos y los otros 22 Dios le dijo perdón otros dicen que la gireza es 24 que está hablando 24 o 24 pecados que está titulado o 24 libros son 24 libros que dice que les trasguideron los 24 libros en la Torah ¿cuáles son los 24 libros? ¿cuáles son los 24 libros? que compararon con dos pecados que compararon con dos pecados está aplicando que a que se refiere boron nishbarim que abro ye kitim urou vecedar shulhu veidboronu meod urou hen hayita kanzvot después diz haemil goy elohim veem alo elohim veamil hemil kebodo velo yail está comparando con dos povos eso es kishteym tenemos os kitim es una nación y os kitrim que tienen abodad zara ahora explica así no kitim que conocemos de todos ya kitakito no pasó kitim kitim obdim la es eliserv en el fogo para elis abodad zara es el fogo ve kitrim obdim la maim serben la agua eso que dice pasó kitim vecedar veafapis veafapis yodim si amai mechabim elta es elis saben que agua apaga el fogo entonces como es posible que los kitim serben el fogo si es apagado pela agua si es apagado pela agua entonces no es o abodad zara no puede ser un ídolo mismo así mismo así mismo con ese cuestionamiento los emiru elohem veis siguieron fiel a su acrencia ok les acreditaban no trocaron no trocaron la son de temura los emiru vea a mi y mi apago y sae el jezbe shalom emir que vos di velo y ahil me trocó a mi por o algo abodad zara que no ten ninguna utilidad eso es lo que está reclamando una birmia vea malo ahora no es mal elah elbishak lo que es elbishak la la elbishak bueno la bueno m sabrú elbishak 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 no No, pero el 2 aquí no es lo que tiene que ver con la tola que se viva en el pezco. Aquí el 2, es el... Él se llama a los 2 hombres que trabajan, los 2 hombres que trabajan, los 2 hombres que trabajan. El aire y el aire, y en todo esto no ha cambiado. Aún que el aire se transforma en el aire. No hay una manera de trabajar en el aire. Ellos continuan, es un orden para nosotros y nos ponemos el nombre. Pero si nos dice que se hace el salón en el pezco, se hace el salón entre el aire y el aire. Sí, es cierto. Es un nuevo problema. Se hace el salón en el pezco, se hace el salón entre el aire y el aire. En el el cielo se hace el salón en el pezco. Se hace el salón entre el aire. Contraditorio. 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 This is as though and that The different Te escribí, cuando dijo el Señor del Señor, preguntó, ¿a quién, Sib, Simele, ¿cuál es el Señor? Ficó, está, ¿verdad, Sib? Y hablamos de un hombre, él vivió 52 años, 52, no se llama Zaken, si no, no se llama Zakenim. Y vosotros están cerca. De Amar Mor, como dice, Amar Gemara, Moe Katán, Jafjet, habla, explicar qué es la muerte de Karet y Mitavi de Shamaim. Falo que Karet, cuando muere con 50 años, Mitavi de Shamaim con 60, mas si alguien muere con 52, que está en lo medio, no es Karet. Eso es un buen sinal, dice, Morió con la misma edad de que Shamaim. Shamaim se llamaba Ramati, Ramá de suas edades. En toda pregunta, ¿por qué llamó Zakenim, 52 años, no se llamó Zakenim? Amalov, de nuevo, responde, Ají Amar Rebyo Hanan. Todo que él responde, Ají Amar Rebyo Hanan. Como vimos, así, ¿quién va a votar? La respuesta no tan escrita en los pesuquín. Algunas cosas, tendremos. Por eso dice, así, faló mi rabino en el Rebyo Hanan. Zikna kafza alab. Veo a Belice rápidamente a Shmuel. Es verdad, 52 años, pero la apariencia física. Viste así, Gilbín se lloró, quedó blanco. Ya tengo cabello, barba blanca. Vimos como Rebya, ¿sabes, Nazarea? Él tenía 18 años, no tenía que ver en Shibim Shara. Así es, semelhante, lo que sucedió con Shemuel. Y ahora voy a explicar cuál es el motivo de eso. Díjte, Nihamti, que himlachti el Shaul. HaKadosh Baruch Hu faló, Él me arrepentí que proclamé el Rey a Shaul. Shaul fue el primer Rey de Israel. Cuando Amnisa pidió a un Rey, pidió a Shemuel el Nabi. Shemuel, faló para Hashem, y Hashem hacedo. Después, la guerra con Amalek, que Shaul pecó, que deshó a él y convidó al Rey, como estudiamos en Maseja de Yomá, Habit, entonces, Hashem castigó a él. Vosé va a deixar de ser Rey. Amal lefanav, Shemuel pidió tefilah para Hashem. Rebónos del Olam, Shekaltani, que Moshe ve Aarón. Vosé me comparó a mí con Moshe ve Aarón, como estudiamos en Golangosha Shana Lamedálev. Diti Moshe ve Aarón, vejovenavu, Shemuel vekoreshemó. Si este era el nivel de Moshe y Aarón, más Moshe ve Aarón, lo batru, más seye de él, ve hayééem, así como ellos no se anuló lo que ellos criaron con sus manos quiere decir, el alumno el discípulo de ellos el líder que continuó el trabajo de Moshe ellos no veron la muerte de Yeshua eso es bueno para no tener ese sofrimiento de ver que el alumno está faleciendo así como Moshe y Aarón no se anuló Yeshua, Yeshua vivió hasta el final de la vida de Elis y ahora por qué habló a Aarón está cierto que no pasó, comparó con Moshe ve Aarón a Shemuel más líder era Moshe más Yeshua también es alumno de Aarón como estudiamos en el Uvim que la Torah fue enseñada cuatro veces daría mínimo que la persona debe estudiar Torah para entender cuatro veces como Moshe enseñó a Yeshua de ahí dice hayo Moshe y veo Aarón y enseñó a Yeshua y después cada uno estudió cuatro veces entonces también Aarón fue rabino de Yeshua se llama Moshe Yadá entonces también yo que Moshe Yadá Shaul Amelech yo proclamé a él rey y vosotros dicen que va a terminar su reinado quiere decir que va a morir porque si no él sigue rey hasta el final de su vida entonces ¿cómo se va a hacer eso? y va a ver la muerte de Shaul Amelech amar a Kaddosh Baruch Hu entonces ¿cómo se va a hacer? tengo un dilema yo entiendo el problema vamos a analizar las posibilidades Limut Shaul si va a matar a Shaul como eso que Hashem quería lo que a Shaul y Shaul Shaul no quiere eso que está pidiendo entonces otra alternativa Limut Shaul a desutar entonces ¿qué mola a Shaul primero? ahí no va a ver la muerte de su alumno de Shaul verán en el abatré las personas van a fofocar sobre Shaul ¿por qué murió a Shaul? con 52 años debe ser que algún pecado tenga entonces no es va a morir a Shaul Limut Shaul ve lo limut Shemuel entonces vamos a hablar nuevamente que mola Shaul y no Shemuel no, perdón lo limut Shaul ve lo limut Shemuel vamos a dejar los dos en vida también eso es imposible llegó el momento que David es el rey y un reinado no puede invadir a otro a filo un pelo entonces no podemos dejar más un día de vida a Shaul porque tiene que reinar a David y tocó a la solución amar a Kadosh Baruj Hu a kfiz a lafzikna voy a mandar velice a Shemuel y ahí va a morir pero no va a tener renana boatos que pecó porque murió porque apariencia de velio no saben cuánto ahora entendemos eso que dice el pasok va a ir que ayer zaken Shemuel zaken que ficou con los cabelos blancos por ese motivo hay no de kt y ahora tenemos otro pasok y Shaul yo seba en el barramas Shaul el melech estaba sentado en la montaña en el barrio de marbore barramas y aquí ¿cuál es la relación de la barrio como la pequeña montaña como taquito harín y gebaot es el ramah ramah es como una planicia mismo que significa elevado no hay lo mismo que gibah ya falamos Shemuel a ramatí se llamaba así por caso de ese lugar llamado ramah entonces ¿qué te va a ver Shaul con ramah? maina gibah es el ramah es la lomar lecha mi garam le Shaul sheshe bagibah 7 años mu'mexa tefilato shesheum ramah ti quien que causó que Shaul fico en ese lugar en esa montaña dos años y medio para completar su reinado antes de la muerte que dice que que falamos que ayer fez que mora primero Shemuel antes de Shaul para no ver su sofrimento para Shemuel no sofrer en todos los últimos años de reinado desde que fue decretado vivió más dos años y medio Shaul desde el pecado con Amalek Yisrashik en Seder Oral Tascrito Shemalach que reino machacid שנat ashtes asre u shenem asar u shelosh asar mitad de do año número once do año número do do y número número treze fico rey en ese lugar Shaul y Shemuel mató en la semana 13 y ahí como Shemuel dentro antes de Shaul no medio do año número treze treze estamos contando total do reinado de Shaul más esos últimos dos años y medio fico en otro lugar en Shemuel morió después de oito meses de ese año número treze décimo tercero esto porque porque Shaul ficou más dos años y medio rey tefilato de Shemuel a Ramatí a tefilah de Shemuel que no podía morer Shaul antes que Shemuel entonces es Ramat Ramat de Shemuel Ramatí ahora sobró una pregunta será que Hashem tira a una persona del mundo por causa de otra persona porque morió Shemuel una conclusión de explicación por causa que llegó el momento de David si no íbamos dejar a Shaul más tiempo con vida entonces ¿cómo es posible? ¿encurramos la vida de Shemuel por causa de otro hombre de David? ¿existe eso? en sí de Amar Hashemuel y de Amar Benotan ¿qué te dice? ¿qué te dice? ¿qué te dice? en ver fi? Diz Hashem el fixe nos profetas y os maté con mi palabra ¿qué hace no no decir el abe en ver fi? ¿no? moraron todos por causa de sus atos por decreto de Hashem alma midje gabar eso que anunció con Shemuel morió por im re fi por un decreto me impiden de abar se casarte entonces vemos que si Hashem puede decidir tirar a una persona por casa de otra ahora cuenta una historia de nuevo con la nema de la bishak y con eso va a acabar ese asunto dentro de esa historia tenemos dos relatos conocidos muy famosos estaban sentados comiendo como siempre a y aquí aquí fue sin preguntas todas anteriores preguntó alguna dúvida aquí No puedo hablar, no se conversa en la reflexión para no se engasgar, así posee Shuharuch Simán Kuf Ain, que alajó de Seudá, cómo se comporta en la reflexión. Y ese motivo encontramos también en Pesá. ¿Por qué hacemos el seba del lado izquierdo? Se llama Yagdim Kane la Veshet, estudiamos en Julín, Kane es Atraqueya, donde pasa el ar, Veshet es el esófago, donde pasa el alimento, y el Veshet se encuentra del lado derecho. Si vamos a inclinar del lado derecho, no, Veshet, entonces la comida va a ir para el lugar del ar, para el lugar de Atraqueya, que está del lado derecho. Por eso debemos inclinar para el lado izquierdo, para que la comida va a ir para su lugar, ¿cierto?, y no se engasgar. Entonces ese también es el motivo de no conversar en la reflexión. Oben Ischai escribe, ¿y por qué Oshi no nos cuidamos? Oshi, ¿ten silencio? Al contrario, la conversa principal, cuando alguien está comiendo, el camarada dice, que es bueno comer junto, que aproxima a las personas, que dice que está en conversa. El Idiz, que Oshi, que no comemos Behezeba, comemos erguidos, sentados en caderas normales, no tienen ese problema. El riesgo era cuando comían en el sofá, toda la comida de antes era Behezeba. Va tarde esa صaching, amarlo. Después de terminar, no, no, perdón, ten que fada del terape, Ya como abinu lo met, ya como abinu no murió. Randeu entiendió textualmente, no murió, está vivo físicamente. Amaló Con detalles Que lloraron 30 días Y embalzamaron el cuerpo Porque él morió en Mitzrayim ¿Qué dice la Torah? ¿Cómo se interpreta eso? Es escrito todo lo que hicieron Y usted dice que está vivo ¿A quién no va a zamarón? ¿A quién no entraron? Amaló 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 Prisioneros Que dicen que son vivos No existe prisioneros mortos Se refiere a que hablaba de Mitzrayim Entonces aprendemos Yacob Igual que las descendencias Me quichu Lezaró Mas Aró Bechayim Afu Bechayim Así como a descendencia Está viva Cuando saíram de Mitzrayim Entonces también Yacob Está vivo Aquí hay una Gemara Claro que me precisa Mucho explicar Y profunda ¿A qué se refiere Cuando faló Que Yacob Abinu Lo Met Se refiere A físicamente O Espiritualmente Si es físicamente Por eso Preguntó Dos Pesukim ¿Y qué respondió? No respondió Eso trae Una prueba Mas de nuevo ¿Y cómo enterraron Y embalsamaron Y lloraron? Y dice así Y les hallaron Que murió Él estaba vivo Digamos que Esmaió Asharon que murió Por eso Fizieron todo eso Ese procedimiento Nidemele A M Shemet A Valchai Haya Así explica Textualmente Físicamente Está vivo Me arsha Diz Que Se trata De la parte espiritual Y si hay parte espiritual En todo un cashe Kola Sadiqim Ni creó Chaim Sadiqim Emita Tam Ni creó Chaim Soy Jacob Y Abraham Y Abraham Y todos Sadiqim Demaramos Por eso Entonces Diz Dos Perushim Primero Se refiere A todos Sadiqim Tenta Y Yacob que murió en Mishraim es como a tus filhos yo tiré de Mishraim vivos entonces también cuando le van a Yacob enterraron de Mishraim por Israel es como si estuviese vivo continuamos otro de Bartolafalo en la ciudad ¿Dónde estudiamos eso? En Megillah, ¿cierto? Todo quien fala a palabra Rahab Rahab Azoná en Yoshua Perekbet que era una de las mujeres más bonitas mas explica todo su Mishraim en Yoshua Zoná la Shon de Mazón no de Zoná como nos entendemos de Zenúd de pecado Mazón alimento y la tía almacaría vendía alimentos eso es Zoná puede ser que también era Zenúd de pecado más de esa aplicación de cualquier forma dice solo mencionar un nombre a persona fica impuro no creer la Shon de Keri va a tener Irurim Raim pensamientos de pecado y va a ficar impuro y va a ficar impuro va a salir del Ikeli y va a ficar impuro no me importa no fica impuro a ver que camina estoy hablando soy alguien que conoce a él a él Dios a él que es bonita, entonces soy mencionar lembra del pecado ese paréntesis no hay para leer no está aquí soy yo da o me quiera Rashid dice que no son duas cosas porque qué, yo da o me quiera ¿por qué duas? hay no name maquiera Rashid dice que es lo mismo es como una explicación como dice talero de palabras yada es relación física entonces eso yada se va alea y maquiera se rara otra que decir o que va alea o que vio a él a una vez ahí puede tener relación o por ahí precisas las dos cosas juntas que abó mafeteré mehadade cuando estaban se despidiendo rabí Isaac con su alumno rabí Nehmano hamarlo es la segunda cosa que conocemos ¿cierto? la primera Yacob vino y lo mató si alguien te pregunta el año que viene ¿dónde está escrito? va a lembrar tanit da fea muzbet vezo Tashim no tengo otra que mala sobre eso la única también es la historia cuando estás se despidiendo me da verajá y le respondió puedo dar un ejemplo o que vosé me pede a qué se compara de un hombre que estaba en el deserto andaba en el aire y el aire y el aire estaba faminto aire cansado y el aire sediento 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 estamos como español hay que irse a crecer con el amor así sediento estaba con sede encontró un árbol en el deserto que tiene frutos dulces y eso acalma la fome ve chilona sombra bonita agradable eso acalma el cansancio ve amata mait o vele tastab o mafonte de agua pasando por vacho que eso tiene agua para beber ajal mi perotá comió de la fruta bebeó de su agua y el aire y el aire y el aire de la fruta y el aire se viquez le lech cuando va en borrase o me el aire y el aire y el aire bema abarechichah árbol 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 como vote abansuai como vote agradecer Si le dicen que el señor es alto, Ya le dice que lo beba e lo sac일�an desde el Forreo. que tiene la fuente de agua es la abieraxa y hay ratzón todas las plantaciones que van a plantar de vosotros va a tener sementes y va a plantar nuevos árboles que se llevan como vosotros todos los frutos, todos los filios entonces esa abieraxa que no existe ahora como estudiamos en el inicio de la maseja se llama la maseja se llama la maseja es el final de la previsión explica lo ¿hace qué tiempo? se llama para ese din de que puede agarrar la tierra tiene que decir un año tiene que decir cinco tiene que decir siete depende de la especie lo principal es en cuanto no da frutos demora años en dar frutos en cuanto no da frutos se llama la maseja es el final de la previsión ¿Ten riqueza? Hay un bebanismo, hay un bebanismo, ¿tienes filhos? ¿Qué verás habo te dar? El hay razón, que es todo, que merece a ti. Que tus filhos, todos los descendantes, sean como vosotros. Eso es lo mejor.